...funciones al ingeniero Mario Humberto Vázquez Robles, a quien ustedes conocen ampliamente, que tiene amplia experiencia en administración municipal, específicamente cuando fue alcalde del municipio de Santa Isabel y quien también posee estudios en administración pública. La Dirección de Servicios Públicos Municipales quedará a cargo del licenciado Ricardo Martínez García, quien se venía desempeñando como su director de aseo urbano y que, pues deseamos el mejor de los éxitos en esta nueva encomienda, encomienda que ya ha realizado a sí mismo en otra ciudad como Ciudad Juárez. Estoy segura que estos cambios seguirán fortaleciendo la operación y efectividad de este gobierno municipal y el mejoramiento de los servicios a los chihuahuenses. Vamos a seguir trabajando al límite de nuestras fuerzas y al límite de nuestras capacidades por esta hermosa ciudad, por Chihuahua Capital, nuestra parte. Gracias. Gracias.